Dos clubes que lo dividen solamente una avenida, ¿no? Y con tanta rivalidad, pero esperamos que el día domingo sea una fiesta del fútbol, que gane el mejor y que bueno, que lo disfrute el futbolero, el hincha de Cuyalla, de Lavalle y que pasemos un lindo domingo. Qué importante, ¿no? Tenerlos acá los dos, porque es lo que hablamos en la previa de tener un mensaje de paz, de tranquilidad, de que ambas tribunas se comporten, ¿no? Como debe ser, porque creo que en los últimos clásicos creo que ha sido eso, ¿no? Algunos detalles que no deberían haber pasado, los mismos protagonistas de cada tribuna se metían en algún que otro quilombo y eso nos queda bien y este es el mensaje que queremos dar en este momento, ¿no? De tranquilidad. Tal cual, tal cual, que lo disfruten, cada uno defendiendo obviamente sus colores. Que sea familiero. Eso es lo que queremos y yo creo que todos, todos que vayan a la cancha y disfruten un clásico tan importante como tenemos acá en la capital, nada más que eso, porque ir y hacer problemas no nos sirve, no nos suma ninguno. Creo que cuando agarramos el fixture lo primero que vemos, tanto de la gente de Lavalle como de Cuyalla, es cuando es el clásico. Y esperamos tanto este partido, entonces aprovechemos, disfrutémoslos y como acabo de decir, que gane el mejor, esto es el fútbol y nada más que eso, después que nos vayamos en paz y sea realmente un clásico distinto a los que habitualmente se vive, donde hay violencia, donde hay agresividad, que no pase por ahí, que pase solamente por lo deportivo, ¿no? Uno lo toma con mucho humor porque cuando se van llegando las tribunas, hay una Doña Rosa de Cuyalla y una Doña María de Lavalle de Moreno y se cruzan los epítetos. Pero es lo lindo, Carlin, es el folclore de fútbol. Claro, claro. Eso es lo que uno espera porque... Porque te reí, te divertí. A lo mejor por eso, hasta cocinan juntas. Y sí. Pero bueno. Y después se cruzan y claro, y es así. ¿Cuántas veces ha pasado, por ejemplo, Caluli, por ejemplo, y pasa Chauque? Dentro del campo de juego, bueno, eran rivales. Pero hoy en el fútbol veteranos juegan juntos. Y hoy juegan juntos, son compadres. Y claro. Sí, sí, son cosas que... Eso es lo que tiene el bueno. Que bueno, más allá de esta rivalidad deportiva, no deja de ser un deporte y creo que por ahí tenemos que apuntar a esto, ¿no? Porque la vida después continúa. Y a ver, es como dijo el oso, después nos encontramos en una cancha de veteranos, está por ahí la cargada que por ahí uno también tiene que saberla asumir porque se trata de eso. O sea, no es una guerra, no es un que mañana si pierdo se acabó la vida porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que uno tiene que seguir. Obviamente, como uno lo plantea, es un partido aparte. Uno quiere ganarlo. A veces por ahí en este tipo de partidos no prevalece el fútbol y prevalece más que nada la garra y el empuje a veces los jugadores. Pero uno tiene que ser consciente de que esto es fútbol, como lo dijo el oso. Es un deporte. Es algo que nos tiene que unir y no dividir, ¿no? Así como dijo hace rato nuestra compañera de mesa, una calle nos separa, como dice la canción, pero más allá de eso creo que todos nos volvemos a encontrar y seguimos en el camino de la vida con nuestras cuestiones personales. En lo futbolístico, estrictamente, no le voy a preguntar datos porque es estar anotando el otro para atento a lo que puede pasar. ¿Pero importa lo futbolístico o importa el resultado? No, en mi caso a mí me importa lo futbolístico porque va de la mano. Creo que si jugás bien el encuentro tenés mucha posibilidad de ganar. A mí, por lo menos, más allá de ser el clásico de la rivalidad, yo quiero que mi equipo juegue bien al fútbol. Día a día entreno para que sea así. No me gusta el juego brusco, no me gusta el pelotazo, entonces voy a intentar de que mi equipo, siempre se lo digo, como entrenamos tenemos que jugar, no hagamos cosas que no entrenamos. Entonces ustedes van a ver partido tras partido que mi equipo intenta jugar al fútbol. Muchas veces sale, algunas veces no, pero el intentar siempre está. Entonces eso creo que es lo más importante, ¿no? ¿Y vos, Iván? Sí, nosotros, como siempre le digo a los chicos, el resultado es una consecuencia del juego y si vos planteás una manera de jugar y si la podés hacer prevalecer, siempre el resultado va a ser favorable, ¿no? Nosotros, con el cuerpo técnico, hemos tratado de cambiarle la cara un poquito a este Lavalle, que la agarra, que la empuje, no, 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 hay que jugar también, hay que poner la pelotita al piso y a veces hay cuestiones que, bueno, desgraciadamente los campos de juego no colaboran. Eso le decía ayer a los jugadores que por ahí los mejores partidos que nosotros tuvimos, los tuvimos en la tablada y no en la cancha de nosotros, por ahí por las características de jugadores jóvenes y algunos que están haciendo sus primeras armas en primera, les cuesta y por ahí el hecho de jugar en una cancha en mejores condiciones les permite desplegar otro tipo de fútbol y como dicen los, o sea, ¿no? Hoy queremos que se juegue al fútbol. ¡Gracias!